Porque es el día en el que celebramos a un símbolo patrio, un amado rectángulo de tela que nos cubre a todos, que a todos nos abriga. Pero nuestra felicidad no puede ser. Justo en su día nosotros no tenemos bandera. ¡Sí tenemos! gritó Juan desde la puerta. La maestra lo miró sorprendida. Vi entonces a un puñado de niños avanzando hacia ella. Traían tres ramitos de flores silvestres, uno blanco y dos celestes. El Juan se los entregó diciendo, no será de tela maestra, pero ha de ser más nuestra que esa nueva que esperamos. A la maestra se le pusieron los ojitos brillantes y sintió que algo fuerte le apretaba la garganta. Solo alcanzó a decir, Hícenla y allá fueron los ramitos a ganar la cúspide del mástil, orgullosos argentinos. Alguien empezó a aplaudir. Todos lo imitaron. No lo sabían, pero se estaban aplaudiendo. Sonrías, seño, gritó Juan. Y la maestra sonrió hasta con los ojos, porque entonces sus lágrimas fueron de alegría. Tiempo más tarde, llegó la nueva bandera, hermosa, flamante. Recién cuando la izaron por primera vez, tres ramitos de flores silvestres comenzaron a marchitarse. Un homenaje a nuestra querida bandera celeste y blanca creada por Manuel Belgrano. Este cuento se llama La bandera silvestre. Este es Jorge Sosa, autor mendocino. La bandera silvestre.